Amigos amigos, es bueno expresar sentimientos, mejor guardárselos o hablarlos. Esta semana estábamos hablando de la Ichiba, que la verdad es que depende. Si es un sentimiento malo que tenemos, entonces está escrito en el Quasuk, Daga Belevisi Esigena, quiere decir que al expresar los sentimientos, la preocupación que tenemos con un amigo, con alguien que nos pueda apoyar, entonces de verdad el sentimiento se va a debilitar. Pero por la misma razón, dice la Odessler, que cuando tenemos un sentimiento positivo, una inspiración, una alegría muy profunda, en ese momento no es bueno compartirlo. El expresar las palabras va a hacer que lo sintamos menos, o que el sentimiento nos dure menos tiempo. Es muy interesante, porque tenemos en lo más interior de nosotros algo muy personal, muy individual, muy íntimo, que es solamente nuestro, que no lo podemos compartir con nadie. Al expresar las palabras, lo estamos sacando de lo interior hacia lo exterior. Y eso hace que ya no sea tan íntimo, tan personal, tan profundo, hasta que al final desaparece. Tenemos que tener cuidado de no expresar a veces sentimientos. Mi Raúl decía que cuando vas a un paseo y le estás sacando fotos a todo lo que ves, probablemente no estás disfrutando tanto del paseo, porque estás pensando solamente en las fotos que van a quedar. Así también, si estás grabando un shiur, puede ser que no estés tan concentrado. Porque en el momento que estás viviendo la experiencia, no puedes estar pensando en lo que va a pasar después, o cómo vas a poder compartir lo que estás haciendo. Tienes que sentir lo que estás haciendo. Para eso se necesita algo privado, algo íntimo, personal. Incluso, un RAF contó que cuando se inspiraba mucho por una idea, no la comentaba, incluso cuando quería enseñárselas a sus alumnos. Si no esperaba que esa idea ya no lo inspiraba tanto y solamente ahí la comentaba. Porque si lo hubiera comentado antes, la hubiera perdido. Por otro lado, podemos usar las palabras para internalizar sentimientos. Quiere decir, cuando queremos sentir algo que todavía no sentimos, el hecho de expresarlo y decir lo que queremos. Me gustaría ser una persona mejor. Me gustaría ser un Yehudí mejor. Me gustaría, por ejemplo, cumplir seta mitzvah. Me gustaría estudiar más Torah. Por más que ese sentimiento no sea tan profundo, sino algo más superficial, el hecho de expresarlo es algo que nos ayuda a internalizarlo. Porque cuando el sentimiento ya está en el corazón, el expresarlo es sacarlo hacia afuera. Pero cuando el sentimiento todavía no está en el corazón, el expresarlo es introducirlo. Porque lo estoy poniendo de lo más de afuera, en mi mente, lo estoy tratando de llevar a mi corazón. Entonces, ¿es bueno o malo expresar sentimientos? Depende. Si es un sentimiento malo, entonces es bueno expresarlo. Porque así lo sacas. Si es un sentimiento bueno que ya tienes, entonces mejor guárdatelo para ti. Si es un sentimiento bueno que todavía no tienes y quieres tener, entonces las palabras te pueden ayudar a sentirlo. Que tengan una buena semana.